Poco a poco el invierno se va terminando y empiezan los días ideales para empezar a adelantar todos los cultivos para primavera-verano. Y en esta lista no pueden faltar los tomates. Y así como existen muchas variedades de tomate, también hay muchos métodos de siembra. Desde cortar rodajas muy finas de tomates y ponerlas sobre la tierra, hasta limpiar bien las semillas o comprarlas directamente para tener nuevas variedades. Entonces, siempre es importante que la semilla no quede enterrada a más de un centímetro para que puedan salir mejor desde abajo de la tierra. Y cuando la siembra la hacemos en recipientes pequeños, al riego te voy a recomendar que lo hagas por inundación para que el agua suba y no esté mojando todas las hojas de estos tomates. Pero por otro lado, es normal que cuando hacemos la siembra en pequeños recipientes, y si las plantas empezaron a germinar cuando todavía hace mucho frío y vemos que hay plantas que están muy juntas, te voy a recomendar que le hagas un primer trasplante para que así le vayamos dando más espacio y logremos tener plantas mucho más grandes para que cuando lleguemos a la primavera podamos hacer el trasplante directamente al lugar definitivo. Y en principio, existen dos tipos de plantas de tomates, unas que van a quedar pequeñas y otras que van a crecer bien altas, son las que se ramifican mucho más. Estos serían los tomates determinados y los tomates indeterminados. Y al momento del trasplante, cuando usamos este tipo de plantas, es recomendable enterrarlo unos 5 a 6 centímetros más, porque en este tallo principal van a salir nuevas raíces. Pero, si sembramos tomate determinado, que son plantas mucho más pequeñas, acá vamos a tratar de enterrar el tallo unos 2 a 3 centímetros, porque como no crece mucho, vamos a querer que esté siempre activo para que empiece a dar las flores y todos los tomates el día de mañana. Estos tomates son los ideales para cultivar en pequeñas macetas o en botellas, como hicimos en este video que te voy a dejar acá arriba. Y cuando las vamos a trasplantar en la huerta, te voy a recomendar que le pongas un puñado de lombricompuesto o compost en la base del pozo que hicimos, para que la planta de tomate tenga mucha mayor cantidad de nutrientes. Tapamos y vamos a tutorarla desde un principio para que creja bien derecha. La segunda planta que no nos puede faltar en esta huerta de primavera-virano que se aproxima son los pimientos, morrones y los ajíes. Y te voy a recomendar que a esta siembra la hagas ahora para finales de invierno, porque es una planta que va a tardar mucho más en germinar para tener las plantas bien desarrolladas para la próxima primavera. Y para hacer la siembra, a las semillas las podemos sacar desde cualquier ají que compremos en el mercado. Y si queremos tener nuevas variedades, hacemos la compra directamente de las semillas y es importante que sean semillas frescas. Al igual que en el caso del tomate, la siembra va a ser bien superficial, tratando de no enterrar más de un centímetro la semilla, para que puedan salir bien. Y tengan en cuenta que en el caso de todos estos ajíes morrones, la semilla tarda mucho más tiempo en germinar que la del tomate. Durante toda esta época, a medida que vayan creciendo, las podemos trasplantar a una pequeña maceta, para darle más espacio a las raíces, porque todavía la vamos a tener que seguir moviendo a un lugar donde tengamos techo. Pero en estos días, te voy a recomendar que a las plantas las saques directamente al sol, desde la mañana bien temprano hasta la tarde, y después las vuelvas a guardar, porque esto va a ser la diferencia para que tus plantas de ajíes lleguen bien grandes para la próxima primavera. Y una vez que las plantas tienen unos 10 centímetros aproximadamente, ya la podemos trasplantar al lugar definitivo, directamente en la huerta, en bancales o en cajones. Y es importante que el lugar que busquemos reciba mucha cantidad de sol, porque al igual que el tomate, el sol es el que va a ayudar para que puedan producir mucho más. Y a diferencia del tomate, a los ajíes vamos a enterrarlo justo donde está la raíz y empieza el tallo, y no lo vamos a enterrar un poco más, como en el caso del tomate, porque estas plantas es más difícil que puedan sacar raíces por arriba. Y también las vamos a tutorar para tener plantas bien derechas desde un principio. Por otro lado, estamos en una época ideal para sembrar los zapallos, melones, sandías y pepinos, siempre que a esto lo hagamos directamente en macetas, para protegerlos del frío hasta que lleguen los días cálidos de la primavera. Y en este caso es importante la orientación de la semilla cuando la vayamos a sembrar, y vamos a ver que en los zapallos la semilla tiene una parte que termina como en una punta, y esa es la que tiene que ir hacia abajo. Un consejo para acelerar la germinación es cortarles apenas esta punta, no solamente para que el agua entre mucho más fácil y se pueda hidratar la semilla, sino que también va a ayudar a que la raíz pueda crecer mucho más rápido. Y cuando los días empiecen a estar más cálidos, que nos aseguremos que no hace frío, los vamos a trasplantar. Acá también es importante que estén creciendo en un lugar que reciba mucha cantidad de sol, porque el sol ayuda a que la planta genere mayor cantidad de energía, y esto va a hacer que el día de mañana la producción también aumente mucho más en tamaño. Y al trasplante de los zapallos lo vamos a hacer de la misma forma que hicimos en el caso de los tomates, porque también es una planta que va a sacar nuevas raíces a lo largo de todo el tallo. La recomendación en este caso es enterrarlo unos 3-4 centímetros más, porque esas raíces extra va a ayudar a que la planta pueda sacar mayor cantidad de nutrientes de la tierra. Y otra de las plantas que siembro para finales del invierno es la berenjena. Es una planta que se adapta muy bien al trasplante, y a la siembra la vamos a hacer más superficial todavía, porque en general la berenjena suele tener una semilla mucho más pequeña que las plantas que vimos antes, y esta sí hay que tenerle mucha paciencia porque son plantas que tardan mucho tiempo en germinar, al igual que los ajíes y los morrones. Y al igual que en los casos anteriores, a los almácigos los tenemos que dejar adentro de casa en algún lugar cálido, pero hay que tener en cuenta que nunca vamos a esperar a que se termine de secar la tierra, porque si la semilla empezó a germinar, es muy probable que termine afectando a todas las raíces. Entonces, cuando ni bien veamos que apenas se seca, los vamos a volver a regar. Y cuando lleguemos para la primavera, con los días cálidos, vamos a hacer el trasplante directamente en la huerta. Acá te voy a recomendar que le agregues un extra de compost o lombricompuesto al pozo donde vamos a hacer el trasplante, para que quede un lugar mucho más nutritivo para la planta. Y una vez que tenemos trasplantados los tomates, las berenjenas, los morrones y los zapallos, podemos hacer un fertilizante orgánico a base de lentejas y arroz. Vamos a usar unas cinco partes de lentejas bien trituradas, tres partes de arroz triturado, y si llegas a tener, una parte de ceniza. A esto lo mezclamos bien, y a este preparado te voy a recomendar que lo pongamos entre las plantas, enterrándolo no más de dos a tres centímetros, para que tenga buena aireación, y con el riego esto va a hacer que se descomponga mucho más rápido, para que con el paso del tiempo, se liberen mucha mayor cantidad de minerales que van a poder usar todas nuestras plantas. Y tanto para las plantas de tomates, ajíes, morrones, berenjenas y los zapallos, es normal que cuando las plantas son muy pequeñas, empiecen a dar flores, y te voy a recomendar que las cortes, esto suele verse más seguido en las plantas de tomate, en los ajíes, porque si se las llegamos a dejar con un tamaño tan pequeño de planta, es muy normal que toda la energía que produzca vaya a parar a esas nuevas flores, y esto va a hacer que las plantas nos queden muy pequeñas. También se suele ver a veces en las berenjenas, que suelen empezar a florecer antes de tiempo, y acá también se las vamos a cortar para que la planta pueda desarrollar mayor cantidad de hojas y de ramas para el día de mañana. Pero en el caso de los zapallos, melones, sandías y los pepinos, por lo general van a salir siempre las flores masculinas primero, antes que las flores femeninas. En este tipo de plantas vamos a encontrar dos tipos de flores, por un lado la masculina, que es donde vamos a ver solamente los pétalos y nada por atrás, a diferencia de la flor femenina, que por abajo de los pétalos vamos a encontrar el ovario, que el día de mañana se va a transformar en un melón, en una sandía o en un zapallo. En estos casos, si las plantas llegan a ser pequeñas, te voy a recomendar que a las flores las cortes, para que la planta pueda concentrar toda la energía en la producción de nuevos tallos y hojas, pero a medida que va creciendo, a estas flores es mejor dejárselas porque son estas flores masculinas las que van a empezar a atraer a los polinizadores y de esta forma la planta va a generar todo un ecosistema de polinizadores para que cuando el zapallo empiece a dar las flores femeninas, esto nos va a asegurar que tengamos una buena polinización, sino que también vamos a poder tener zapallos de mucho mejor tamaño. Y otra planta que podemos empezar a sembrar en casa o a rejuvenecer las plantas de la temporada pasada son las frutillas y es una época ideal para empezar con toda esta siembra. El método para la siembra que me funciona muy bien acá en casa es conseguir frutillas de buen tamaño, le vamos a sacar todas capas bien finas donde están las semillas y lo pongo en agua para procesarlo con una licuadora de mano, dando pulsos cortos para tratar de no romper las semillas a esto después le sacamos todo el agua, le podemos hacer un par más de lavado hasta que nos quedan las semillas que tenemos acá en el fondo. A la siembra la podemos hacer en bandejas que las podamos tapar, pero esta vez la hice en una de estas bandejas poniendo un par de semillas por cada una de las celdas y hacemos la siembra, pero es importante no tapar las semillas. Regamos para que se vayan hidratando y después es importante que para cualquier tipo de almacigo que hagamos de frutillas, a esto lo tapemos. En este caso va a ser con un nylon porque es importante que mantenga bien toda la humedad. Y con el paso del tiempo, a medida que vayamos viendo que empiezan a germinar, le voy a sacar el nylon y vamos a tratar de mantenerlo siempre bien húmedo a todo el almacigo hasta que las plantas se terminen de adaptar bien para después hacer el trasplante de todas estas frutillas a una nueva maceta. Y ahora te voy a mostrar cómo podemos hacer para rejuvenecer las plantas que nos quedaron de la temporada pasada. Es normal que la corona se levante mucho más y es una época ideal también para hacerle un cambio de todo el sustrato para que lleguemos con plantas bien fuertes para la próxima temporada de cultivo. Y con el tiempo, durante el invierno, es normal que veamos que las nuevas hojas que van saliendo sean pequeñas y por otro lado tengamos las hojas de la temporada pasada. En estos casos, le vamos a hacer primero una poda de las hojas viejas. Esto para cualquier frutilla que te haya quedado de la temporada pasada. Y le vamos a dejar solamente todas las hojas nuevas. Para finales de invierno, es normal que empecemos a ver los nuevos brotes, porque la planta ya empezó a detectar que se acerca la primavera y poco a poco se empieza a activar. Por otro lado, vamos a ver que la corona se levanta mucho, en este caso, casi un dedo de ancho. Y si para esta época le llegamos a ver pequeñas flores, se las vamos a sacar para que no gaste energía en la flor y así podamos tener plantas mucho más fuertes para la próxima primavera. Vamos a sacar primero toda la tierra posible. Es una época donde también se empieza a activar la producción de raíces. Y acá lo que podemos ver es que la corona se va dividiendo y esta es una etapa donde también podemos usarla para separar las plantas. Fijate acá como la corona se levantó mucho y empieza a sacar nuevos brotes por abajo que son los que podemos separar para sacar nuevas plantas. Hay que tratar de cortar los que tengan algo de raíz para que puedan agarrar mejor. Estos que están acá, como no tienen mucha raíz, los voy a dejar en la planta original y después los podemos separar. Y esta, que era la tierra donde estaban cultivadas, es una tierra muy dura. No quiere decir que no la podamos usar, pero te voy a recomendar que la mezcles con algún compost para que quede mucho más suelta porque a estas plantas de frutilla le gusta mucho la materia orgánica. Y si llegas a conseguir, por ejemplo, la fibra de coco, la podés usar. Y si no, como hago acá en casa, le agrego restos de hoja o de palitos para aumentar la materia orgánica y esto va a hacer que la planta crezca mucho mejor. Pero parte de esta tierra donde estaban cultivadas se la voy a agregar al compost. Le saco las raíces que se pudieron llegar a cortar para hacer una mezcla con mucha mayor cantidad de materia orgánica. En la maceta le pongo por abajo un poco de hojas. Esto sirve para que no se vaya al sustrato y a su vez le da materia orgánica que a la frutilla le gusta mucho. Y vamos a ir primero con esta que es la que tiene la corona muy separada. Vamos a tratar ahora de enterrarlo prácticamente hasta por acá. Porque estos pequeños brotes después van a salir para que podamos separar la planta más adelante. El tema de orientar la corona otra vez esto es para que quede bajo la tierra porque en el verano cuando hace mucho calor se va a mantener a una temperatura inferior y esto hace que la planta pueda crecer mucho más saludable. Y para estas que son muy pequeñas las podemos poner en una misma maceta porque van a tardar más tiempo en desarrollarse para que empiecen a sacar todas las nuevas flores. Y enterrar justo por donde vemos que aparecen las nuevas hojas. Este tratamiento se lo hago todos los años a las plantas para mediados, finales de invierno para que lleguen plantas bien fuertes y desarrolladas para la próxima primavera. Y otra ventaja que tienen es que podemos sacar mucha mayor cantidad de hijos si la planta se dividió desde la base de la corona. A esta altura la vamos a dejar y ahora las vamos a regar para que las raíces entren bien en contacto con todo el sustrato que preparamos. Y es importante que si a esto lo estamos haciendo para mediados, finales del invierno es mejor dejarlas al rayo del sol para que se puedan recuperar rápido. Y otro cultivo ideal para empezar en esta época del año cuando estamos mediados o finales del invierno es el jengibre y la cúrcuma. Esta es una cúrcuma que cultive en macetas y si a los rizomas los vas a dejar en la misma maceta es mejor que los dejes bajo techo durante todo el invierno porque si llega a haber un exceso muy fuerte de lluvia o de agua esto puede terminar pudriendo todos los rizomas de la planta que se formaron en la temporada pasada. Finales de invierno es la época ideal para sembrar los rizomas que cultivamos la temporada pasada y si no, cuando vayas a la verdulería trata de buscar los jengibres que ya tengan brotes y lo mismo para las cúrcumas. Tengamos en cuenta que el invierno es una época en donde hace mucho frío y estos rizomas pueden sufrir mucho si los plantamos directamente afuera y para plantar los que recién compramos vamos a hacer una mezcla de tierra negra con compost y un poquito de arena esto más que nada para que quede la mezcla bien suelta y en unas macetas vamos a llenar con esta mezcla bien hasta arriba de todo y a la cúrcuma como es más pequeña apenas vamos a enterrar los rizomas y un poquito de la tierra por arriba y para el caso del jengibre vamos a tratar de enterrar este brote que se ve verde que llegue hasta por acá arriba porque desde la base esos puntos que se ven ahí son todas las raíces que va a dar la planta por donde va a sacar el agua con los nutrientes importante dejarlo bien enterrado a esta parte y ahora regamos los dos no mucha cantidad de agua porque solamente vamos a querer que se moje la parte de arriba y así como están a las dos macetas las vamos a dejar en algún lugar adentro de casa más que nada que esté bajo techo y que reciba la mayor cantidad de luz posible para que empiecen a crecer todos los nuevos brotes y en la primavera vamos a hacer el trasplante directamente a la huerta te mando un saludo grande chau